Sigo en la búsqueda de buenos juegos de terror para Android y me topé con este que tiene muy buena crítica, buenas recomendaciones, espero que sea un buen juego, un gran juego, que se llama Forest S2 y vamos a conocerlo juntos, no voy a hablar mucho más, vamos a darle a Play, ojalá que sea un gran juego, es gratis pero tenemos publicidad, si no podemos tener la versión paga sin publicidad pero supongo yo que no va a ser tan molesto, no va a ser en el medio del juego. No hay algo que nos haga la publicidad, supongo, no sé, ahí tenemos arriba, vamos, capítulo 1, vamos a sacar la publicidad, bueno, prácticamente no carga el juego, directamente empieza, veamos, tenemos para movernos hacia adelante, hacia atrás, girar 360 grados y nada más. Parece medio pobretón el juego, a ver, veamos, no tenemos un icono que nos marque para correr, tampoco no sé una videocámara como hemos visto en otros juegos, apagar, prender la linterna, algo para interactuar un poco más, no, no, se ve que es medio simple en el juego. Vamos, tampoco sé lo que hay que hacer, no me gusta mucho cómo se mueve, pero capaz que la versión paga mejor y cambia un 100% el juego. Uno de tres, ah bueno, conseguimos tres papel y terminamos, vamos, vamos, vamos que lo terminamos, ya está, dos de tres, uno más y se viene el gran final de este juego. Nah, no era tan fácil, no era tan fácil. Eh, seguimos, 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 nada más, nada más, no veo nada, ¿qué es esto? Una especie de muñeco vudú con ramitas, con ramas, medio raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ahí viene Sadako. Bueno, no me digan que ahí morí porque, ah no, no, bueno, tan malo no es el juego. Pensé que ya había muerto. Bien, ¿podemos volver a ir a ese mismo sitio? A ver si hay algo para agarrar ahora. Me está indicando que ahora sí va a aparecer esa señora con el pelo tapándole la cara, muy visto en las películas de terror japonesas. A ver. Tendremos que tener cuidado, supongo. Miremos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Tenemos otra de estas, no sé, unas casillas, no sé muy bien qué serían. Y ahí tenemos... Una de cinco almas sueltas. Tenemos que soltar cinco almas. Bueno, es raro, pero supongo que es válido también. No hay un manual de juego de terror donde diga que tienen que ser papeles, notas y demás. ¿Por qué no almas? Vamos, vamos. No sé cuándo aparezca esta mujer, cómo voy a escapar, si no corre el personaje. Dos de cinco, bien, bien. Por ahora creo que venimos relativamente bien. Bien. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos a seguir por este lado. Y a la derecha. Y... Bueno, ya que estamos, esta casilla... A ver, a ver, a ver. Otra alma. Tres de cinco, bien, bien. Bien. Supongo yo que no va a ser tan fácil. No creo que lo pueda pasar a la primera. En cualquier momento... Me va a aparecer. Y se me va a complicar el asunto. Ya me lo veo venir. No sé ni... ¿Para dónde estoy yendo? A ver, veamos. Ya entré en esta. Volví hacia atrás. Estoy dando vuelta en círculo. No, no, no hay nada. Bien, sigamos, sigamos. Bueno, hasta ahora de terror, poco y nada. Ahí se nota una distorsión. Supongo yo que quiere decir que el espíritu de esa mujer está cerca. Encima no podemos correr. Es más divertido cuando se puede correr, cuando se puede escapar. Bueno, por aquí ya pasé. El alma de ese lugar está liberada. No sé si este juego merece tan buena crítica o buenos comentarios. Me parece que le han exagerado o justamente vi las críticas de los familiares del programador. No digo que sea un juego horrible tampoco, pero como que le viene faltando algo. Estoy yendo exactamente por el mismo lugar. Vamos por aquí. Creo que volví al puente. O es otro puente. Bueno, tengo mis dudas. No, no la mires. No la mires. Ah, bueno. Con eso perdimos. Game over. Bueno. Si hago en algún momento algún video de los peores juegos de Android, de terror, este va a ir a parar ahí, a ese sitio. Bastante malo. Bueno, ven, a veces no hay que dejarse llevar por las recomendaciones o por el puntaje mismo del juego. Pero, no, no lo voy a intentar nuevamente. No, no, no. Este juego, sí, no me agradó para nada. Hay juegos que por ahí son medio simplones o son de escapar, como ser el gendrina. Pero me dan ganas de probarlo una vez más, intentar una vez más. Pero, este no es el caso. No, no, no. Ya lo voy a estar desinstalando. Espero que, bueno, le haya gustado el gameplay. O, bueno, tal vez a ustedes sí les guste el juego. Voy a ver qué otra cosa, qué otro juego de terror puedo encontrar en el Play Store. Hasta luego.